bienvenido nuevamente a tu programa favorito, zozobrita, music radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las de 24 horas al día, señores, aquí yo vengo a mostrarte por primera vez, vía live, Rochi y Braulio Fogón, cara a cara, y también vengo a mostrarte, en mi mito, el nuevo choque que pasó entre Buloba y Roger aquí te traigo yo todo detallado porque Rochi no le baja, a pesar de estar en Europa, le vive cancayando los tígeres, señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan, miren qué está pasando, ustedes saben que Rochi se encuentra en Europa, andando varios países de Europa, tocando pila de fila, entonces Rochi no pierde la esencia de montar sus pilas, y está montando recientemente, Rochi estaba en un live con verbo flow, que incluso, no entiendo bien, en ese live, y después terminan quemándose el Iberbo Flow, que ya de eso yo voy a hablar en otro video, entonces Rochi está hablando con el Iberbo Flow vía, vía cámara, y el Iberbo Flow estaba con, con, con Braulio Fogón, en el estudio, y lo pusieron, y hablaron un poco, miren esto, miren en este video, mirenlo ahí tú no le dices eso, nunca nadie a la gente no, tú en la alcaldía conmigo allá en la nave tú dices tú no lo viviste tú dices tú no lo viviste tú dices tú dices pero dime si no lo viviste dime si no lo viviste, te mientes lo que tú tienes, tu mamá está viva te mientes, lo dime si tú no lo viviste allá en la alcaldía te dice que te matí, manito, sigue rompiendo va, 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 sigue rompiendo te acotó la con Verbo usted es un Rochi 4, compadre, recuerde, si usted estaba en la alcaldía y uno le dio un par de códigos y lo pegó en la calle deje de venderle sueño a la gente usted es un Rochi 4 usted es tanto, marito mío, usted es tanto, usted es tanto, usted es tanto verdad, usted es tanto y no quiere reconocer, porque si reconoce uno se lo hace tú no le dices eso nunca nadie a la gente no, tú en la alcaldía conmigo allá en la nave bueno, ahí ustedes vieron que Rochi le está diciendo que él estaba con la alcaldía, con Braulio allá y Braulio en pocas palabras lo divarea luego de eso, vemos que Rochi publicó un video clásico, escuchando el primer tema de Braulio, la 70 el primero que empezó a correr y dice el primero en decir Braulio fue con antes de su pegada real y si usted me pregunta a mí yo le voy a decir algo yo voy a hablar claro en este video es real que Rochi fue el primero en mencionar el nombre de Braulio Fogón porque por ejemplo yo siempre lo he dicho usted puede buscar contenido viejo yo conocí de Verbo Fogón por Rochi Rochi hizo un live escuchando la 70 dijo este chamaquito se va a pegar y yo mismo fui al canal de YouTube de Braulio y dije ¿quién más aquí por Rochi? es una realidad Rochi le dio ese empujón pero ¿qué pasa? Braulio Fogón estaba así alineable tiene un respeto de pinga a Rochi y lo decía Braulio Fogón pero Rochi se iba a montar en el remis de la 70 no se montó y cuando Braulio Fogón explotó entonces el mismo Rochi fue el que comenzó con la puya con Braulio que incluso Braulio subía cosas que yo mismo pensaba que eran para Rochi y Braulio me llamó a mí me puso claro no que es para Buloba que eso yo hablé claro aquí el lío que era con Buloba Braulio no le estaba haciendo ningún tipo de frente a Rochi al contrario Braulio decía porque a mí mismo me lo dijo que lo dejara que hable que el respeto que él le tenía él no iba a hablar nada ¿qué es lo que le ha dicho con eso? en pocas palabras ahora fue el mismo Rochi que se tiró a Braulio enemigo como se tiró a Cali y ocho enemigos también porque hay que decir las cosas como son Rochi mi hermanito pero él hay que sentir a los tigres enemigos porque los tigres suben loco con él fundido con él respetándole y se lo echa enemigo ¿qué pasó con Cali? todo el mundo sabe la historia vaina la demente todo el mundo sabe la historia y eso es lo que ha pasado con este muchacho es real lo que dice Rochi de que fue el primero en darle ese apoyo a Braulio ahora de que Braulio haya ido allá donde Rochi eso yo no lo puedo comprobar porque yo no lo veo Rochi asegura de que sí y ustedes vieron el divario que hizo Braulio pero yo le estoy diciendo la realidad Braulio Fogón se puso a hacerle frente a Rochi luego de que Rochi salió de preso que Rochi continuó pues mandándole fuego hay que decir las cosas como son el mismo Rochi yo siento que fue el que mató el respeto que Braulio le tenía a él esa es la realidad señores hoy en día Braulio no lo repete eso fue Rochi que se lo echó el enemigo con el manejo ¿cómo el manejo? bueno no le montó el remi de la 70 que iba a montar y después comenzó a mandarle fuego a Braulio Fogón esa es la realidad señores aquí yo no estoy defendiendo a nadie para que no vayan dos otros a decir mierda está defendiendo a Braulio no yo no estoy defendiendo a Braulio estoy diciendo las cosas como son porque ellos son tigres claros y directos esa guerra de Rochi y Caliocho Rochi y Braulio fue nuestro hermanito Rochi que que la creó porque esos chamaquitos lo respetaban feo lo respetaban feo pero las cosas se salieron de contexto a pasar el tiempo si usted que está viendo este video déjame saber que te pareció este frente a frente de Braulio Fogón y Rochi RD vamos ahora con el otro caso vamos con Buloba que prácticamente Buloba aquí está retando a Rochi en pocas palabras ustedes saben que Rochi tampoco le baja el guante a Buloba de Rochi publicaron en la página de Movimiento Paralelo una foto de Rochi con toda la prenda y le pusieron un detector que calcule y le mandan una puya a Buloba ahí mismo le mandó de la página de Movimiento Paralelo su puya vemos que Buloba reaccionó con dos mensajes tengo uno aquí que no me dio tiempo a subirlo y tengo ese el primero dice Buloba dice mucho duró él para tirarme una puya y la dame se va a guardar y se ríe dice Buloba te sientes apagado ¿verdad? te pones rápido cuando te tumban el sonido yo me imagino cuando tengas una baja musical te vas a dar un tiro recuerda que son 10 años en el poder que yo tengo vas para el patio para hacer un tema que tú estás loco por grabar con el que te pone a pitonear acá va la guerra dice Buloba entonces al Buloba está viendo el de mi directa que tiene Rochi con Braulio porque tampoco Buloba se lleva bien con Braulio ellos están chimpiando también y Rochi está atacando mucho a Braulio Fogón de que esos vehículos que él tiene de la Lamborghini Urus que es pretada que eso no es de él ustedes saben que Rochi le está fronteando con la prenda y con todo lo que tiene saco el reloj y le va y no se salga a nivel de prenda Rochi tiene los juegos pesados uno de los cuellos más psicópatas del género el de Rochi yo creo que después del alfa a nivel de prenda y vainaba Rochi de tanta prenda que tiene en el cuello pero también hay par de tigres que la tienen pesada hay un Buloba que la tiene pesada hay un Chimbala que la tiene pesada y par de tigres que la tienen pesada y vemos que Buloba decide publicar esta imagen donde se ve en el volante de su Ferrari muestra un reloj que se ve que es muy costoso y dedico el siguiente mensaje que dice el reloj de ochenta mil dólares en la muñeca me avisa para prenderla de verdad deja de estar tirándote con esos pichoncitos refiriéndose a Abraham y Fogacari 8 que estas son las grandes ligas MLB 693 Pujol 697 Pujol ojo y bombillo ojo de bombillo como le dice Buloba a Roche en pocas palabras Buloba le está diciendo veis subete esos carajitos esos pichoncitos y ponte a frontear conmigo aguerrías conmigo que soy grande liga que tengo para frontearte que tú no me vas a decir a mí que soy empretado así que yo interpreto de que es un reto que Buloba le está haciendo para que fronteen a nivel de cuarta a nivel de prenda a nivel de vaina luego de eso Roche no ha reaccionado referente a Buloba pero yo me imagino que en cualquier momento él va a reaccionar y va a dejar su fuertazo así que usted que está viendo este video déjeme saber aquí debajo en la caja de los comentarios tu opinión sobre este choque entre Buloba y Roche y también sobre el choque de el fake to fake de Braulio Fogón y Roche RD déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande ¡Gracias! ¡Gracias!